Dice, ¿qué potencia tiene que tener un motor para bombear 500 litros de agua por minuto? 500 litros por minuto. Yo voy a poner que el tiempo es un minuto y la masa, un litro, pesa un kilo. Un litro pesa un kilo. Hasta 45 metros de altura. Ahora, el trabajo sería energía potencial final menos energía potencial inicial, que sería la masa, por g por la altura, menos 0, porque la altura en el suelo es 0. Y eso sería 500 por 9,8 por 45. 220.500. Y la potencia es el trabajo partido el tiempo. ¿Cuándo la energía potencia en 0 es en algo diferente de 0? Aquí, cuando está arriba. En el suelo. Tú poner en el suelo 0, porque es lo más fácil. Podrías poner 0 en el centro de la tierra. Pero, ¿para qué? Estos serían 3.675 vatios. Y si lo quiero pasar a caballos de vapor, uso un factor de conversión que dice que un caballo de vapor son 735 vatios. Divido. Y me da 5. 5 caballos de vapor. 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 Gracias.